Hace una década, en algunos casos un poco más que una década, que una generación prácticamente dorada llegó a la Argentina para jugar al fútbol, aparecer en primera división y romperla absolutamente toda en Europa. Hay dos casos muy puntuales que son los de Agüero y los de Higuaín, jugadores severamente cuestionados en los últimos tiempos por su accionar en la selección nacional. La Champions ha sido para ellos un modelo en los últimos años de notable rendimiento, de récords que se superan, de partidos excepcionales, de niveles altísimos y por sobre todas las cosas de perfeccionamiento. Hablamos de jugadores que con el paso de los años no han bajado su cifra, sino que la han superado. Higuaín hace más goles ahora que los que hacía antes. Agüero bate récords, hoy está posicionado como en el Manchester City su cuarta mejor campaña, una temporada que está por la mitad. Imagínense a proyección lo que puede llegar a ser. Y todo en vísperas de una Copa del Mundo. La gran deuda para ambos, no solo la Copa del Mundo, sino también las competiciones con la selección nacional a la hora de las consagraciones. Eso es lo más importante y eso es por lo cual han sido juzgados, severamente juzgados, por sus rendimientos en los partidos determinantes con la selección nacional. Al mismo tiempo, mientras la rompen en la Champions, mientras sus rendimientos son reconocidos en todo el mundo y se transforman en ídolos de las instituciones en las cuales se desempeñan, en Argentina lo cuestionamos mucho. Y lo que tenemos que entender de una vez por todas es que tal vez sean irreemplazables con el paso del tiempo. Que esta generación, en su totalidad, tal vez sea irrepetible. Que dentro de unos años no tengamos un delantero súper completo como Higuaín, que no solo convierta, sino que se genere sus propias situaciones. Ni un animal total como el Kun Agüero. Son jugadores elegidos que han surgido en una época puntual del fútbol argentino y que en Europa supieron hacer destrezas y quedar en la historia. Aprovechemos esta clase de jugadores y por un penal errado, no manchemos una carrera absolutamente brillante en los clubes en los cuales han militado. Lo vamos a discutir, porque esto, esto es Estudio Fútbol.